Hola, buenos días. Hoy les quiero mostrar este arbustito, que es un crepone que ustedes están viendo. Ya está con su semillita, se le cayeron todas las hojas y ya está en condiciones de realizarse una poda. ¿Por qué es importante? Porque los árboles que botan las hojas, ellos, los nutrientes los terminan de absorber y apenas se terminen de absorber los nutrientes, se cae la hoja. Y después cae el suelo y vuelve a cumplir otro ciclo de nutrientes. Pero lo que estamos conversando ahora es eso. Se recomienda, cuando yo quiero hacer una poda de árbol ornamental, que se le caigan las hojas, esperar que no tenga ninguna hoja por el bien del árbol y por el cuidado de éste, por lo que lo comentaba anteriormente. Y la poda va a depender de lo que yo quiero del árbol. A este árbol quiero dar un hermoseamiento y que crezca como está creciendo y que tenga esta forma. La otra forma de podar es esa que está ahí. Si ustedes se fijan, ese mismo Crespo lo hicieron pedazos. ¿Y por qué fue? Porque lo podaron sin saber o entender este concepto de la poda. Ya, pero estamos en eso ahora. Yo les voy a mostrar. Idealmente hay que comenzar desde adentro hacia afuera para darle forma y cortarlo a la altura que yo necesito. Este árbol lleva podándose cinco años de esta manera y fíjense que no ha crecido más de lo que se ha necesitado. Y hoy día vamos a podarlo nuevamente para darle forma. Ya que botaron las hojas, caen hartas semillas. Así que recuerden, tener buenas tijeras, los lentes, el gorro para evitar que le caiga la basura a los ojos y quedar más sucio de lo normal. Entonces ahora vamos a proceder a podarlo. Lo voy a podar y una vez que esté terminado les voy a mostrar más o menos cómo queda. Miren, si ustedes ven a cómo estaba, se le dio una forma, una poda de un interior. Y para que vean los cortes, miren, los cortes tienen que ser angulares. ¿Y por qué se corta de esta manera? Porque si llega a llover o caer agua, el agua va a correr. No se va a acumular. Siempre se va a bajar protegiendo el árbol. ¿Ya? Esa es la idea siempre, proteger el árbol. No estamos viendo para otra ocasión. No estamos viendo para otra ocasión.